Las buenas costumbres se conforman unas con otras, y por eso duran. A veces, incluso el vivir es un acto de valor. Contra la ira, dilación. Las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. Peores son los odios ocultos que los descubiertos. Sin razón se queja del mar el que otra vez navega. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. We do not dare to many things because they are difficult, but they are difficult because we do not dare to do them.